Música Bueno, hola a todos, los prometidos deuda estamos aquí para hacer un unboxing como veis Ya he abierto la caja porque lo primero que salía arriba era el manual Hoy os voy a enseñar una cosa que me regalaron Un poderoso regalo del día del padre Y bueno, los que me conocen es un coche que llevo años buscando Y bueno, por lo que costaba y por qué no se encuentran, la verdad, pues me era bastante difícil tenerlo Los que ya me conocen ya saben de qué coche estamos hablando Porque, como digo, llevo años y bueno, esto ha salido una ganga, se ve Y bueno, aquí está, vamos a abrir la caja Vamos a empezar porque no solo viene el coche, sino que vienen muchas otras cosas Bueno, ya vais teniendo más pistas porque según veis las bolsas es un Schumacher Es un Schumacher Vamos a ir aquí colocando las ruedas Aquí hay piezas de recambio sin abrir Neumáticos Qué grandes, madre mía No las había visto nunca Son delanteros, ¿no? Sí, uy, madre mía, qué pedazo de perfil Y, uy, son silver Voy a tener ocasión de probarlos Y bueno, parece que se va destapando ahí el coche Más llantas Más ruedas Recambios, trapecios Delanteros Más ruedas delanteras Ruedas Algo como una carcasa, no sé Yo sé si qué es, pero no lo voy a decir Luego lo Ahora lo vais a ver Más ruedas Más ruedas Un kit De Caster Caster activo Para la parte trasera Me parece que este coche ya lo llevaba Así es ¿No? Es para la parte delantera, ¿eh? Este coche que yo sepa lo llevaba en la trasera Y bueno, vamos a ver Que ya un coche De este tiempo, ¿no? Cuando vemos los ASOS y todo eso Que vemos que puedes cambiar los inserts Por ejemplo, de las manguetas delanteras ¿Eh? Para darle más o menos grados de caster Pues en estos coches ¿Eh? Que es un coche del año de la María Castaña De hace más de 20 años Largos, casi 30 Ya se podía hacer Ya se podía hacer Luego modelos que pasaron hacia adelante Quizás se dejó un poco Yo no sé Tampoco no conozco demasiado La evolución Ahora la vamos a conocer Porque este no es Este no es el primero que vamos a presentar Porque bueno Luego nos han regalado otro Que es una verdadera reliquia Y bueno, ese más que nada Os lo enseñaré No haremos unboxing Porque se venía Venía totalmente solo Este está prácticamente nuevo aquí ¿Eh? Los inserts de los que hablábamos Torretas Más ruedas Madre mía Madre mía Madre mía Hola Las bolas de diferencial Madre mía Si parecen canicas Madre mía No había visto Bueno Si que las había visto Pero no me acordaba De que eran así de gordas ¿Eh? De 4 milímetros ¿Eh? Y son de carbono Bueno Carbón chrome ¿Eh? Como se salía de tirante Madre de Dios Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 bolas Que vienen con su silicona Ahí Sabemos que Schumacher Fue el que inventó En teoría Me parece que fueron ellos Los que inventaron Torretas 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 Bueno Más cosas Vemos que hay otros chasis Y bueno Venga ya Hay también Pegatinas De antes ¿Eh? De las antiguas Jejeje Trinity Y LRP Son marcas que ahora La verdad No uso Bueno Estas las vamos a dejar Aquí en la casa Y vamos a sacar Veo que hay una corona Hay Un chasis Y vamos a sacar El pedazo De cacharro Que está recién pintado A ver si podemos Enfocar un poco La cámara Para que se vea bien Está recién pintado Guau, 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 guau Es un Schumacher 2095 Team Con El manual Original Bueno Vemos que viene un poco Desmontado El Slipper Viene Sin la corona Montada Es un Slipper Que lo ves Y no te das cuenta No parece que hay un Slipper Porque va encajado Dentro del otro Y no se ve Es como Hace como Caja Hace como Como si fuera Acesito Y se encaja De esta manera Y dentro van los disquitos Lo sé por antiguamente Faltaría Lo que le falta Es la tapa Tiene Los palieres Ahí Que en este caso No son los extensibles El otro Traía los extensibles No es hasta que A cierto punto Mola mal Los extensibles Pero bueno Si Ha traído Bastante repuesto Como Porque se ve Uy Que Un poco Da la sensación De De frágil De frágil No me acuerdo bien Pero veis que Se coge así En vez de Estar Digamos La mangueta En el centro Sale la mangueta Y se va para allá Miraremos El nuevo activo Caster Este A ver Como narices Funciona Aquí lo decía Veis que en vez de estar La mangueta En medio Está en una punta Y el pasador Va de la punta Y pasa Por la mangueta Es una cosa extraña Bueno Pero es un coche Que siempre Me encantó Decir que está Recién pintado Brutal 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 Wow Falta el alerón Que el alerón No está Haremos una revisión Un poco De todo A ver Bueno Al diferenciar Parece que tiene Un buen tacto Pero bueno Será una de las primeras Cosas que abriremos Parece no tener Silicona En los amortiguadores Vamos a ver Y esto Si que es espectacular Vemos que tenemos Otros chasis En carbono Este que está Puesto También es de carbono O sea que son Dos chasis Si se un poco Comido de full Pero parece entero La batería Va aquí Metida Si no mal Recuerdo Así Va ahí debajo Y en estas Dos canastitas Que es lo que Hemos visto En una Va el receptor Y en la otra Va el variador El servo iría Ahí metido Vemos que Una pieza Que se ha quedado En la caja Es la otra Pieza que aguanta El servo Tiene Como os dais cuenta Un esqueleto Tiene un esqueleto Un doble chasis Un chasis Y sub chasis Lo que más me llama La atención De estos modelos Como de este Y de su predecesor Después Que tienen Salva servo Regulable Una pasada Tienen un salva servo Regulable Para Guardar el servo Pues nada Aquí está En próximos vídeos Lo vamos a A ver Correr No sé Si lo haremos Correr No sé Si lo haremos Correr En En el astro De Terraza O Ya lo haremos Correr En el circuito De Como se llama De Demon Jig Una vez Que esté Remodelado Porque bueno Si bien No mola Ensuciarlos Y tal Pero bueno Yo No lo he comprado Para tenerlo En la estantería O sea Estará En la estantería Pero también Va a salir A correr Va a salir A correr Y Su terreno Principal Es La tierra Me acuerdo De él Perfectamente Yo he corrido Con Schumacher Durante Muchos años Primero tuve El Cougar Luego El Cougar Uno Luego tuve El dos Y Antes de Comprar Este Este Yo Este Se diciendo Sincero No lo llegué A tener Nunca O sea Con este Corrí Porque Tuve La oportunidad De que me Lo dejaran Y estuve Corriendo Con él Pero Nunca Llegué A quedármelo ¿Por qué? Porque salió El Salió El Los Y Y Y Y Y Y Y Y Me compré Los Y Y Y Y Y Y Y Bueno El primer día Que lo Compré Ya pudimos Ya pudimos Hacer Un Podium Con él Mi compañero Si que lo tenía Que a los días De hoy Todavía lo tiene ¿Eh? Vengo que Estas ruedas Tienen más años Que más Tú salen Mirar Cómo están Rotas Estas no van a valer Pero hay un juego Por ahí nuevo Estas no van a valer Porque están Agrietadas Del tiempo Que tienen Lo bueno que tienen Es que tienen Las llantas originales Que Siendo sinceros No lo La caja No la abría Ahora La abría El otro día Y Los reforzadas Que son estas ruedas Y lo que pesan Es En comparación A las ruedas Que hay ahora De Schumacher ¿No? Bastante Diferentes En fin Orange Powered ¿Eh? Tiene una bandera Aquí que no No cuadra No pega Porque es la americana Y este coche Es un coche inglés ¿Eh? Con la marca Que actualmente Corro en 1.10 Y bueno En próximos Vídeos ¿Eh? Lo vamos a listar Lo vamos a preparar Y Eh No sé Porque He adquirido También Viene Tengo por ahí Un variador Y un motor De escobillas Antiguo Y también En baterías Lo que pasa Que las baterías No sé Hasta que cierto punto Eh Bueno Ya os diré Si están viables O no Porque están llenas De De óxido Y como tienen Igual Tienen 450.000 años Pues no sé Con solo Pudiera salvar una Sería Sería una pasada Sería una pasada Para poder recordar Sabemos que estos coches Corrían Bastante menos Ahora los motores Brubles Un 13 y medio Ya sería Una verdadera Bomba Para un coche De este tipo También hay que tener Cuidado Cuidando los engranajes Las reediciones Las están sacando Con ¿Cómo se llama? Las están sacando Eh Las están sacando Ahora lo diré Con kits especiales Para Para correr O sea Para ponerle motores 3 y medio Igual si quisiera Meterle un 8 y medio Un 6 y medio Porque son Unos kits especiales Que hacen Que lo que refuerzan Es una transmisión Especial Sobre todo Schumacher Que va con Correa Y una historia Y puede poner Motores potentes ¿No? Bueno Nuestra idea Es ponerle Un 17 y medio Que tenemos por ahí De Trinity O algo así Pero bueno Para hacer La primera exhibición Igual Se nos canta Y cogemos Y le metemos Y lo metemos Todo Original Con variador Y motor De escobillas Para verlo Realmente En su propia Salsa Pues nada Hasta aquí El vídeo Esperemos Que os haya gustado Y bueno Lo dicho Que lo sepas Jejeje Subtitulado